... ...era polifacético y un genio en todo aquello que emprendía. Leonardo da Vinci muestra ahora su faceta como ingeniero mecánico... ...en una exposición en Zaragoza. A través de 14 maquetas descubre cómo algunos de sus inventos... ...fueron los precursores de elementos cotidianos en la actualidad. Da Vinci ideó cientos de elementos que se recogieron... ...en el Códice Madrid que custodia la Biblioteca Nacional. Después Fernando Torres Leza, ingeniero y maestro de ingenieros... ...recogió ese legado. Con sus planos dio forma a máquinas como estas... ...que hoy se muestran en esta exposición. Fernando quiso, obviamente, dedicar una buena parte de la exposición... ...a la categoría de sistemas mecánicos desarrollados por Leonardo da Vinci. Y contamos con 14 maquetas funcionales de distintos sistemas. Maquetas que no hay que ver como simples engranajes de madera y cuero... ...sino como el germen de la mecánica moderna. Una evolución que también se puede conocer a través de estas tablets. Además, con esta exposición se busca rendir homenaje al catedrático Torres Leza. Creó toda una escuela, unos discípulos que hasta la fecha están siguiendo... ...lo que de alguna manera marcó en su trayectoria profesional. Y por supuesto que fue ese visionario, pero no solo para Zaragoza... ...sino para toda España y por supuesto países extranjeros como Alemania. Se trata de una muestra interactiva que se quedará de forma permanente... ...para continuar divulgando ambas figuras.